El desabastecimiento de gas fue denunciado por parte de la ciudadanía en el sur de Quito porque no encuentran el cilindro con el combustible mientras que en los alrededores de un centro de acopio los camiones distribuidores están a la espera de un cupo para poder cambiar los cilindros vacíos por los llenos. Con todos sus cilindros de gas vacíos, estos distribuidores del combustible no tienen más que esperar a que en este centro de acopio les entreguen un cupo para llevar tanques de gas llenos y poder continuar con su trabajo. Esta es una situación que se ha venido agravando mes a mes. Hoy estamos en una situación muy crítica, desconocemos el meollo del problema simple y llanamente nosotros estamos acá diariamente, en la mayoría de los casos, días enteros esperando el gas. Nos van pasando un día y a partir de hoy día nos rebajaron el 20% de la cantidad de cilindros que sabíamos sacar. Esa situación llevaría a que en sectores del sur de la ciudad de Quito, algunos de sus moradores no consigan encontrar un cilindro de gas lleno, por lo que les ha tocado desplazarse hasta los centros de acopio. No hay gas, yo vivo acá en la ciudad de la Nueva Aurora, no hay gas, dicen los señores que no están repartiendo los carros. Yo vine hoy, pues salí a ver las bodegas, igual no hay. Así las cosas la ciudadanía que aún no puede hacerse con un tanque de gas tiene que seguir buscando, pues el combustible es necesario para las tareas de cocción en el hogar. Por allá por donde yo vivo están vendiendo a 4 o 5 dólares el tanque de gas aprovechando de que no hay gas. Los distribuidores de gas además señalan que ellos no tienen la responsabilidad de que el número de cilindros que les son entregados no alcancen para todos los compradores. No está llegando la cantidad de gas necesaria para satisfacer las necesidades del público y por ende de nosotros. Tras cámaras conversamos con el señor Iván Jaramillo, administrador de un centro de acopio de cilindros de gas en el sector de San Bartolo, al sur de Quito. Él no supo indicar que el desabastecimiento surgido en los últimos días se debería a una inexplicable subida en la demanda de este. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.